Quiero solamente esta noche, motivándose, arreglándose, mujer Veo sexy, sensual, combina el look con su cuerpo En su body, con su flow bien natural Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche, esta noche Díselo otra vez Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche, esta noche All my care be free, casi no need, all live, all kill Because I need you, all me, to call me, to call me, kill, call me La noche encendiéndonos, subiendo la nota, los dos Este en 5-12 nos pegó, the 2-1-2 right here Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche, esta noche Topa 3, bebé Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche, esta noche Te quiero así desnuda, déjame observar toda tu figura Eres hermosa, me veo otra cosa, me encanta preciosa, te miro en mi rosa Esto suelta, casi perdo el control, ser una sesión a mi habitación Se le nota en su manera de acción, que me conoce, sabe mi pose Dale más bellaca Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche, esta noche All the naughty baby Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche, esta noche Con ese vestido rojo mata, se ve que en la noche, tú no la haces santa Pero es que conmigo tú te la levantas, mami como que la vuelta Que consigo, siempre se me va al cauchet Yo he estado dura, dura, sabe que es conmigo, tú eres mi cura De mi enfermedad, me tienes loco nada más Necesito rocharle con mánico, me ha capo ya The Face Team Tú sabes, que anda loquita la loca Su cuerpo a mí me provoca, ya sé que me explote la nota No, pégate aquí nada más Hasta el menos uno, déjate llevar Si estás disfrutando es el ambiente nada más Oye baby Eso Recuéstate aquí en la cama Quítate ese trajecito rojo Mira como tú ya me llamas Vamos a hacerlo Es lo que sentimos los dos Díselo Díselo, díselo, díselo Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche Esta noche Give me for me baby Tu cuerpo pide más, más sexo esta noche Esta noche The global music baby Ey, qué pasó Nuevamente Miren Lugas A De la vuelta Junto A Tower Beat Poniendo todo el flow Riggas for 2 LA Subtitulado por Jnkoil